que a mi gente tiene que respetar señores, pero escuchen eso ese es el himno de Dominicana el verdadero himno con respeto aquí tienes a tu hijo uy, señores, que manera de comenzar con un hombre que es de Dominicana definitivamente, Lino Rivera con una alegría que lo caracteriza siempre Lino, bienvenido a Pa' Que Te Interes con Raquel Infante, bienvenido a Buena Noche a través de Teleuniverso Canal 29 hablemos de esa entrada, Lino Boricua Dominicano saludos gracias Raquel, gracias por tenerme de verdad que es un placer estar compartido con todos los televidentes en estos días escuchando esta canción que para mí la escucho desde hace mucho por mi compañero Dominicano cuando liga menor Fernandito Villalona y ahora cada vez que en estos días precisamente me ha salido y la he escuchado todos los días tú me hablas y te la puse para que para que escuchara sí, yo me siento me siento ya como un hijo más y no hay que hablarlo mucho porque después la gente no quiero que nadie confunda las cosas pero sí súper agradecido y identificado con esa canción Lino, definitivamente tenemos que hablar de Béisbol Invernal de la República Dominicana la Liga Dominicana conjuntamente con sus seis equipos haciendo todo lo posible para llevarle al público a través de las pantallas como será este año un año especial bajo una pandemia pero que todo aparentemente está saliendo como está planificado ya el conjunto de Águilas y Bañas tiene su segunda semana de entrenamientos los toros del este siguen preparándose y han anunciado una serie de cosas en esta semana Lino Rivera ¿cuándo va a República Dominicana para este primer día de entrenamientos del conjunto de los toros la próxima semana? Sí, gracias antes que nada quiero felicitar a la Lidón a todos los clubes de verdad que y a los medios por el sacrificio que están haciendo para que haya Liga no ha sido fácil pero cuando tú vas analizando cómo van las cosas MLB el torneo de la Grande Liga al principio se vio un poquito atropellado por tanto por tanto tanta gente que salió positiva al COVID pero hemos sido muy responsables y felicito a los peloteros que están participando lo que practicaron en la temporada al final de la temporada en los playoffs que no ha habido otro caso quiere decir que hemos sido nosotros los béisbolistas hemos sido responsables con esta situación al igual de igual manera yo pienso que los medios como te dije anteriormente de la Lidón los equipos están haciendo un esfuerzo queda de nosotros los jugadores de ahora hacer el esfuerzo nosotros y cuidarnos para que eventualmente hagamos como ha hecho la MLB que ya está llevando fanáticos la NFL ha llevado fanáticos al estadio y por qué nosotros no si nos comportamos de una mejor forma que te quiero decir felicito también a las águilas silbaeñas felicito a las estrellas y que ya están poniendo el ejemplo practicando ya yo he visto la dinámica ya he visto los protocolos de cómo se están preparando para cada práctica los exámenes las pruebas y eso es bueno yo creo que nosotros estamos preparados para comenzar los peloteros de nosotros están entrenando yo llego al país el día 22 yo tenía programado para ir al país antes pero el pasapuente estaba vencido y no sabía pero sí llego el 22 al país el 22 entonces Lino hablemos de la estructuración del conjunto de los toros del este campeones nacionales y del Caribe que estarán buscando una temporada especial retener la corona recientemente se informó un despacho de prensa de que prácticamente el staff del conjunto de los toros se mantiene igual ¿qué tan importante es para Lino Rivera como dirigente tener ese staff que llevó a ese equipo conjuntamente con usted a ser campeones de regreso en esta temporada 2020? Sí es muy importante de verdad que sí sumamente importante porque nosotros tenemos ya una química creemos unos al otro pues yo soy como que la cara yo soy el manager pero esto no no es solamente de Lino Rivera esto es como un motor el motor no trabaja sin la batería no trabaja sin el carburador entonces creo que nosotros somos ese ese motor y hacemos que las cosas funcionen cada quien tiene su función es muy contento con lo que ha hecho la directiva de reunirnos otra vez y estamos listos como tú bien dices somos los campeones tenemos un reto los últimos campeones en la liga no han llegado tan siquiera al round robin nosotros queremos aunque sabemos que la temporada va a ser un poquito atropellada van a ser menos juegos tal vez el margen de rol va a ser mínimo pero estamos listos nos vamos a preparar bien yo estoy seguro que con la como yo conozco a los jugadores y como ellos me conocen a mí creo que va a ser más rápido el evolucionar el entrenamiento el conocer quién está listo para comenzar la temporada y quién no entonces yo pienso que nosotros al sonar la campana vamos a estar preparados para defender esa cabrona como la defiende todo un campeón en una campaña relativamente corta como acaba usted de decir hay factores que influyen y aquí hay que clasificar temprano aquí hay que comenzar ganando para meterse a la clasificación del torneo se ha mantenido Lino Rivera conversando con los jugadores de alguna manera vía Zoom vía teléfono del compromiso que tienen como franquicia definitivamente ahí vamos ahí donde vamos primero a lo que afectó el mundo el virus el COVID no estamos no estamos acepto del COVID estamos todos todavía entonces es muy importante que el pelotero entienda que tiene que mantenerse saludable para cuidarse ellos porque tú te imaginas que brote un virus que brote la gente entonces ya la temporada se va a echar es donde estamos tratando de enfatizar en los muchachos en cuidarnos que no podemos estar saliendo por ahí como lo acostumbrábamos el mensaje es claro hemos estado sin béisbol por muchos meses ahora necesitamos béisbol queremos trabajar queremos mantenernos queremos ser campeones tenemos que mantenernos ese es el primer el primer llamado que le vamos a hacer no solamente a los peloteros al staff a toda organización a mi persona y y segundo no no atropellar llegar en condición porque son muchos meses que no está jugando entonces no queremos lastimar a quien no haya estado en la mejor forma posible por eso es importante la evaluación de jugadores y y yo pienso que esas dos esas dos cosas que vamos a tratar de 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 estar pendientes nos puede llevar a nosotros otra vez a defender la corona como nosotros sabemos que podemos defenderla Lino se anunció también en el día de hoy temprano la contratación de dos jugadores importados más que repiten y eso ya lleva un total de cuatro jugadores importados que van a la República Dominicana con los toros del este que más necesita Lino Rivera como dirigente que que se hagan las gestiones dentro del equipo que siente usted que hace falta todavía previo a los entrenamientos si la temporada comienza como nosotros estamos programados a comenzar el caso de Andula el caso de de Germán que no son movimientos oficiales pero son elementos que han dicho que van a comenzar desde el primer día la adquisición otra vez de Carter de Peterson ¿sabes? de O'Brien oye más los elementos que tenemos nosotros necesitamos mucha gente nosotros vamos a estar full con mucho talento con gente que va a estar desde el primer día simplemente identificar como te dije quienes están en las condiciones para comenzar porque los toros por 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 muchos años como que comienzan lento y este año no podemos darnos lujo de comenzar como se ha comenzado son solamente 30 partidos en la temporada regular jugando como si fuese playoff desde el primer día y para eso tenemos que tener la gente al 100% en el terreno de juego Lino como esta temporada es especial como hemos venido recargando durante la entrevista no se teme en algún momento de que esos jugadores importados no solamente del conjunto de los toros sino de todos los equipos de la Lidon por alguna razón u otra por esto de la pandemia digan al final que todo va a depender de como marche el equipo y se cuide el equipo de ellos decidir aunque tengan contrato de ir o no a República Dominicana en algún momento determinado si nosotros hemos hecho un research hemos en el caso mío he estado más adentro de lo que es casa de campo la mayoría de nuestros jugadores es refuerzo que es un incentivo de jugar en la romana porque casa de campo es un lugar especial si tú vas entonces casa de campo el protocolo es increíble se ha visto en el golf se ha visto en las áreas de piscina en el gimnasio no ha habido casos al principio como todo comenzó todo alborotado pero han hecho un excelente trabajo ese es un incentivo al pelotero para que se sienta seguro ahora falta el otro incentivo es del estadio de los jugadores que tenemos que protegernos y que los jugadores extranjeros sepan que no pueden estar como en otros años visitando tantos lugares especialmente lugares donde haya tanta gente tanta concurrencia entonces yo pienso que por ese lado es un plus para nosotros los toros por tener las facilidades de los alrededores que acercaban por los hoteles las facilidades yo pienso que los jugadores van a ser presentes a la hora de comenzar la temporada la mentalidad está puesta en un ajuste un ajuste especialmente al principio vamos a a tratar de comenzar las cosas donde las dejamos el año pasado con ese ritmo con ese ritmo de victorias que no son muchos los equipos que consiguen la mucha gente dice es difícil repetir la hazaña nosotros no tenemos un equipo pero también sabemos que los demás equipos se han reforzado bien especialmente cuando tú escuchas nombres importantes en organizaciones de todos los equipos no voy a mencionar pero de muchos jugadores que han manifestado que van a jugar con sus respectivos equipos eso quiere decir que la liga va a estar muy competitiva y nosotros vamos a estar listos con ellos porque sabemos ganar sabemos jugar en conjunto conocemos la dinámica conocemos el pelotero ellos conocen la forma mía de ya dirigir y yo pienso que es una gran ventaja que tenemos nosotros hay varios equipos que repiten manager como en el caso de las estrellas en el caso de de las águilas como Fermín en el caso de los gigantes pues un dirigente que ha dirigido ya en el circuito pero el escogido en el caso del ISEI que tiene a Soho que son equipos que tienen dirigentes nuevos pero prácticamente vamos a estar nosotros fortalecidos en esas áreas que te he mencionado Lino luce que va a ser competitivo el torneo pese a todas las limitaciones que va a tener el mismo por lo mismo que lleva la pandemia porque al no jugarse ligas menores prácticamente y que muchos de esos peloteros no pudieron ver acción aparentemente todo el mundo se va a volcar a querer jugar en la República Dominicana que se va a convertir en un dolor de cabeza para los dirigentes según lo que estamos viendo ahora porque a mediados de la pandemia la gente decía decían los mismos peloteros que una entrevistaba no yo no quiero jugar pero al ver lo que pasó de que no se pudo jugar ligas menores todo el mundo tiene la mente puesta en jugar en República Dominicana que lo convierte en un dolor de cabeza para los dirigentes y también para la directiva de un equipo y lo otro es cómo se van a hacer cómo se están haciendo los toros con la llamada de peloteros que quizá tienen un tiempo que no juegan que quieren pertenecer a los toros este año sí sí tener en cuenta tener bien 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 presente que la liga de invierno va a ser una herramienta este año más marcada que en otros años por lo que tú bien mencionas muchos jugadores ya mucho tiempo sin jugar muchos jugadores quedaron a gente libre en liga menor jugadores prospectos que yo digo wow ese millón lo dejaron libre y va a ser un taller increíble la lidón para para muchos jugadores es donde más difícil la vamos a tener porque en ocasiones tú vas a tener que tener en la banca peloteros que son agentes libres que necesitan jugar peloteros que necesitan de la liga peloteros que están listos para jugar y va a ser interesante pero bueno como uno siempre dice no hay que amar para tanta gente aquí está la labor mía del staff de hacer que todos los elementos como hicimos el año pasado traten de mantenerse activos y tú no sabes quién al final de la temporada te puede ayudar por tanto sistema por las llamadas de los jugadores porque consiguen trabajo entonces va a ser lo más difícil Raquel para nosotros pero bueno ya estamos ya estamos un poquito capacitados creo que tenemos muchos años de experiencia lo más importante para nosotros es que los muchachos se mantengan cooperando como lo han hecho no es fácil no es fácil para muchos el playing time que eso va a ser lo más difícil para nosotros incluso de sentar quizás jugadores que aportaron para este campeonato de la temporada pasada que evidentemente en algún lugar de la temporada va a suceder también si yo pienso que si o si yo no tiro un quarter para el que juega voy a llevar un bingo y pasamos el que se lleve el bingo va a jugar le preocupa Lino un poquito esa situación que se pueda dar si si yo lo llamo que me preocupe simplemente que es un hecho sabe se va a dar entonces tenemos que estar preparados tenemos que estar preparados preparar los muchachos yo yo me gusta preparar a todos para a mí cuando un jugador está en nuestras manos en el roster para mí todos son de igual manera todos son de de valiosos entonces tienes que prepararlos a todos de la misma forma con que todos van a comenzar jugando tenemos que hacer movimiento yo estoy seguro que con nosotros y con la conversación de ellos nosotros vamos a tratar de darle taller sin dejar la esencia de ganar que eso fue lo que el año pasado nosotros el roster fue amplio teníamos oportunidad mucha gente y mucha gente se sintió en algún momento porque comenzaban a entrar los Almonte los Candelario en el caso de los muchachos que llegaron pero definitivamente es importante porque la liga siempre es el mejor taller para que todos esos peloteros que juegan tengan excelente temporada en Estados Unidos y lo hemos visto en Margot lo hemos visto en Candelar muchos de estos jugadores que por un ratito pasaron por la liga y hoy en día han hecho muy bien en el caso de Sierra con los Marlins y que no tuvo tanta participación con nosotros pero es muy importante la liga y es importante nosotros mantenerlos a ellos en el mejor rendimiento o en las mejores condiciones posibles de hecho que entrevistamos recientemente a Jaymer Candelario y también hemos entrevistado varias veces en las últimas semanas a Margot y ellos no descartan que van a participar con los Toros Celeste y que tan importante ha sido la liga para el desarrollo de ellos aquí en Estados Unidos Sí, definitivamente para mí es es increíble y yo vengo diciendo eso desde mucho tiempo cuando yo jugaba en los tiempos que yo jugaba en Puerto Rico Carlos Baelga por mencionar de Juan González en el caso de Roberto Lomar en el caso de Bernie Williams en el caso de Carlos Delgado toda esa gente jugaba yo sé que los tiempos han cambiado pero pero les ayudó mucho la liga de invierno y no deja de ayudarle ya uno entiende el cansancio la liga larga conoce uno también este velante porque cuando la temporada está pero si usted puede jugar en algún momento no se sienta orgulloso si la organización le da oportunidad de jugar la liga siempre va a ser beneficiosa para ustedes los jugadores Siendo sincero Lino ¿cuántas llamadas has recibido de peloteros que dicen Lino yo voy para allá a jugar en invierno? un montón y mucho me da mucha pena también porque he recibido cientos de llamadas que también muchos jugadores están sin sin trabajo he recomendado a varios para Nicaragua no pude recomendar para México porque solamente tres extranjeros por equipo estoy tratando de recomendar para Puerto Rico si yo tuviese una liga yo la recomendaba es difícil el béisbol que entiendan los muchachos pero sí muchas muchas yo me pongo en su lugar porque yo pasé por ese proceso que tú tocas puertas y casi nadie te las quiere abrir porque tampoco hay espacio pero sí el béisbol hoy en día se está poniendo bien estrecho para muchos de nosotros hasta para los entrenadores pero hay que seguir tratando y seguir buscándole ¿seguirán ustedes tras contrataciones de extranjeros o se quedan ya con esos cuatro que han anunciado? nosotros seguimos vienen más recuerda que nosotros tenemos a varios de los muchachos que van a repetir Hernández en el caso de varios de los muchachos que van a llegar nosotros prácticamente vamos a repetir todos los extranjeros es cuestión de que ya la organización se ponga de acuerdo con permiso con Espino con permiso de varios de los jugadores para que entonces establezcan ya todo y puedan venir con nosotros o sea que pese a que tienen una sobrepoblación de peloteros dominicanos ustedes no se van a dormir en los laureles van a tratar de traer a todos los muchachos que fueron parte de ese campeonato si nosotros vamos a tratar de siempre estar siempre en el caso de Raymond Abreu tengo que felicitarlo en el caso de Raymond y su equipo de trabajo porque siempre siempre estamos pendientes a elementos que puedan ayudar a que nosotros podamos repetir y ser campeones que en el deporte en el béisbol tú sabes que de las cosas más difíciles repetir pero no es casualidad que en los últimos dos años este equipo esté en la final yo pienso que somos real que tenemos un equipo vamos a competir y vamos a tratar de otra vez de lograr la corona finalmente Lino porque estamos haciendo este tipo de entrevistas un poquito cortas pero ya cuando empiecen los entrenamientos que usted esté ya en los entrenamientos vamos a hacer unos 5 o 6 minutos ¿ha sido difícil imaginarse ir a la República Dominicana continuar con su carrera dentro de una pandemia? Sí bueno pues siempre estaba primero preocupado por lo que está pasando y otra vez lo hemos hablado Raquel ayer gente cercana a una familia completa se fue por el COVID por el coronavirus y esa es la preocupación pero ahora lo que más en cierto sentido me preocupa es que podamos ser responsables que podamos darle que el torneo se dé que la gente la gente lo va a ver la gente se va a reunir para verlo por televisión y tal vez más adelante podamos tener la franticada pero es importante que comencemos y que podamos terminarlo especialmente con el esfuerzo que está haciendo la liga y los equipos los dueños con salario con todo porque alabar fanático dice no hay fanático eso no se puede oye se está haciendo un esfuerzo para que haya liga para que haya los resultados yo voy a seguir viviendo mi vida lo más alegre posible porque es una sola y claro los golpes te dan y las derrotas vienen y te duelen pero hay que seguir siendo pero sí un compromiso que tengo con la con la romana con los fanáticos de los toros y con la liga porque yo como como director como manager represento a mucha gente y vamos a tratar de hacerlo de la mejor forma Lino finalmente un saludo a toda esa fanaticada de República Dominicana que sigue a los toros del este y los demás que siguen la carrera de Lino Rivera por el cariño que se ha ganado de la fanaticada en sentido general déjame lo voy a hacer con un fondito aquí déjame hágalo eso es suyo con un fondito aquí vamos a ver vamos a ver si el fondito se da Lino está produciendo la entrevista con todo el corazón yo le canto en serio tengo un grito de emoción que bonito a mi nación saludo me mando a mi gente ahí está mira uy no gracias gracias de verdad Raquel por esta bendición de dirigirnos a toda la gente que te ve a los medios Dios me los bendiga estoy ansioso por estar en mi segunda casa este y y créanme a la fanaticada en general porque los toros creó cariño de mucha gente entonces vamos a seguir dando la emoción al carismático alegre un equipo que no se dejó que peleó y eso vamos a tratar de hacer este año pero que sigan cuidando y vamos a cuidarnos para que al final no va a ser fácil dirigir o jugar sin ese público que es extraordinario de todos los equipos entonces si nos comportamos si llevamos el país bien y tal vez en diciembre y en enero tenemos la fanaticada en el estadio Lino se atreve a silla caliente de 30 segundos adelante hasta en la en la eléctrica me puede poner y los toros del este salieran en el terreno de juego cuál fuera su alineación principal uy esa está en la misma del año pasado vamos a ver ahí rapidito rapidito ya tú lo sabes el Sosa el Espín este Navarro que me dicen que se ha recuperado muy bien Pitero Brian este Almonte Candelario que ayer me habló no pude no pude contestarle a ver si si está del primer día este posiblemente Rijo este Hanson este no nosotros tenemos nosotros estamos ready y el lanzador ah este posiblemente Valdés fíjate le damos la oportunidad a Valdés este el primer día en la casa contra la estrella este pero me estoy adelantando con la silla caliente y si están a ley de pal de aos a quien fuera su cerrador y ya pues yo tengo tú sabes que yo tengo a los bueno tengo que ver quién de los muchachos que si están bien Javar Carter Peterson este de los demás muchachos que están disponibles tú sabes que yo tiro muy para abajo Lino muchísimas gracias por haber yo te voy a hacer una duda a ti quién va a ser campeón este año pues sí Lino nos vemos en la próxima entrevista si Dios quiere por si acaso le dejo ahí en la silla caliente que las águilas llevan su segunda semana en el early camp y que también muchos jugadores de grandes ligas han dicho que van a jugar Lino Machuque lo quiero mucho un abrazo y nos vemos en dos semanas más o menos para que hagamos un research aquí de lo que está pasando en la romana ya con usted dentro de los entrenamientos de los toros del este gracias Raquel te quiero mucho y bendiciones amén Lino Rivera ahí con música y todo incendió y le hizo una producción aquí para que te enteres con Raquel Infante Lino un abrazo gracias te quiero bye bye Lino